Quiero estar cerca contigo a mi lado El cielo es real y muerte no hay Quiero oír las voces de ángeles santos Cantando a una voz Aleluya, Santo, Santo Poderoso, gran yo soy Quien es digno como nadie Poderoso, gran yo soy Yo quiero estar cerca de tu corazón Amar tu palabra, escuchar tu voz Ver los huesos secos, comida otra vez Cantando a una voz Aleluya, Santo, Santo Dios poderoso, gran yo soy Quien es digno como nadie Poderoso, gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Los montes estremecen, demonios huyen de él Al oír el nombre del rey de majestad No hay poder infernal No hay poder infernal Que pueda soportar El poder y la presencia de él Gran yo soy 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 Aleluya, Santo, Santo Dios poderoso, gran yo soy Tienes digno como nadie Poderoso, gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Los montes estremecen, demonios huyen de él Al oír el nombre del rey de majestad No hay poder infernal que pueda soportar El poder y la presencia de él El poder y la presencia de él Gran yo soy Gran yo soy Gran yo soy Aleluya, 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 Aleluya Santo, Santo, Santo Dios poderoso, gran yo soy Gran yo soy El destino como nadie Gran yo soy Gran yo soy Gracias por ver el video.